Las corporaciones son las que se van a quedar, aunque no estén hoy acá, son las que van a ser el hueso duro de roer. Y las que van a intentar, querido Pablo Rossi, la vuelta del club del helicóptero. Lo van a intentar lo más rápido posible. Es más, creo que va a haber un piquete o va a haber una manifestación 19-20 de diciembre, que dicen que puede llegar a ser muy importante. Mostrar el primer saludo de Milley con la banda presidencial, te acabo de mandar la foto. El primer saludo con la banda presidencial y el bastón de mando, cuando lo reconoció ahí, Mauricio Macri. A quien desde el lugar donde recibió los atributos del mando, giró la cabeza, lo vio a su izquierda y dijo, Prezi, y fue a saludarlo especialmente. Al lado de él está Kicillof, ¿no? Al lado. Exactamente. Con cara de piedra, ¿no? Sí. Te quería, sobre lo que estabas planteando de las corporaciones, Eduardo, lo decíamos fuera de micrófono, mientras corría la cadena nacional. A mí se me ocurre que el que corta no cobra, va a quedar como el ramal que cierra, ramal que para de Menem. El que tiene otro... Como el que para, ramal que cierra. Perdón, ramal que para, ramal que cierra, exactamente. Porque el que corta no cobra, es en sí mismo una política, ¿no? Que lo viene sosteniendo. Y ese es el signo de estos tiempos, como en aquel momento eran los servicios públicos paralizados, ahora es los cortes de calle. Un poco parto, me parece que es una frase muy fuerte. Pero ahora sí, ya está prácticamente llegando a la Casa Rosada. Es muy impresionante. Algunos calculan 300.000 personas, 350.000, otros hablan de entre 500 y 600.000 personas. Fíjate que no es solamente la Plaza de Mayo, sino que tenés que calcular... Difícil de calcular por eso. No solamente la Plaza de Mayo, sino todo el tramo. Claro, y incluir la Plaza de los dos congresos. Exactamente, exactamente. Exactamente. La Plaza de Mayo no está colmada, lo estamos viendo ahí con este dron. Pero hay muchísima gente a lo largo de toda la Avenida de Mayo. Y claro que mucha gente de la que estaba en la Plaza de los dos congresos se debe haber movilizado detrás de la caravana y ahora estar llegando a Plaza de Mayo, obviamente. Te voy a mandar el video, querido Petiti, cuando Mauricio Macri grita ¡Viva la libertad! Ah, ¿lo tenés? ¡Viva la libertad! Dale, ponelo. Ponelo, ponelo, ponelo. Ponelo, ponelo. ¡Viva la libertad! Y creo que después de saludar a Victoria Villarruel, lo ve al costado y lo vas a... Está Dualde también. Ah, sí. Está Dualde atrás de... De pared. Ahí está, Corbata Rosa. Al lado de Macri, del otro lado. Eduardo Dualde. Tengo entendido que en el Colón... Tengo entendido que en el Colón, en el palco presidencial, Javier Milei pidió que esté a su lado Mauricio Macri. Lo invitó personalmente. Junto con Julián. Pero tenía intención de sentarlo con él en el palco presidencial. Con Julián Aguado. Ahora vendría la jura del gabinete, ¿verdad? Primero saluda a los que deben dejar el país. A los que se van, a los mandatarios. Primeras declaraciones del presidente de la Federación Agraria Argentina, Carlos H. Tony, después del discurso presidencial. Acabamos de escuchar al presidente Milei con un discurso duro que describe la difícil situación que vive el país y que nosotros como entidad venimos señalando. Esperamos, como dijo, se inicie un verdadero camino de reconstrucción de nuestro país por nosotros y para las futuras generaciones. ¡Vamos! 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 Bueno, es la primera vez, entonces, que Javier Milei ingresa a la Casa de Gobierno como presidente de la República. Está Víctor Uye, mire, el fotógrafo presidencial que Alberto lo tenía en un rinconcito en la Casa de Gobierno, lo vemos otra vez con su cámara y su lente retratando todo lo que hace el presidente. Y ahora saludando a Forí, ¿no? Por Forí, que es el encargado de todo este armado en la Casa de Gobierno. Viste el saludo, Casa Rosada sin novedad. Sin novedad. Es la... Habría un par de novedades, eso me permite decir, yo sé, claro, ¿no? O sea, pasaron cosas. Eso quedó del tiempo de los golpes militares, digamos, la Casa está en orden, sería, ¿no? Qué alegría me da ver a Víctor Uye. Te escuché la nota, impresionante. Impresionante porque Diana Mundino, la canciller, recibiendo a Karina Milei y al presidente, el papel de Diana Mundino a partir de ahora va a ser clave y fundamental para vender a Argentina, ¿no? Sí, señor. Para poner a Argentina en el mundo. Indudablemente, la importancia que tiene Diana Mundino cerca del presidente, ¿no? Eduardo, totalmente, Eduardo. Es una... Yo diría, no hay que hacer pronósticos adelantados, pero tiene la performance, los atributos de una canciller con muy buenas condiciones. Un país que está necesitado de insertarse en el mundo económicamente, tiene a un economista como canciller. Pero que además ella no tiene ningún problema en estar a disposición. Fíjese, cuando estaba en el Hotel Libertador, era prácticamente la vocera la que salía a hablar con los periodistas, con los cronistas, la que tuvimos información importante. Está a disposición, viajó a Brasil para tratar de conciliar las pasiones con el gobierno de Lula y ahí la vemos como siendo la persona que lo está recibiendo de su equipo. Allí se están dirigiendo, ese pasillo por el que están entrando, ahí donde entraron hay una capilla y ese pasillo dirige directamente hacia el despacho presidencial pasando por la jefatura de gabinete. Un país que dentro de la ley permite... Ahora veremos qué pasa con todos aquellos... ¿Cómo interpretó la gente este discurso? Porque el discurso no tuvo ninguna novedad, Luis dijo muy bien, eso fue un discurso técnico. Mi ley es un teórico de la economía, un técnico. Yo tengo... Hoy me comentaban algunos amigos del exterior. El programa económico, Pancho, fue diseñado en los últimos 15 días, el programa económico de Luis Caputo, 10, 15 días. Mi ley, el presidente, ha dado un marco conceptual, teórico, pero... Los detalles... Los detalles se han armado en estos últimos 10, 15 días. Mañana a las 8 de la mañana empezamos a conocerlo. Obvio. Mañana empieza el gobierno propiamente dicho. Hoy tenemos las fotos... Sí. Tenemos las fotos de familia. Atención, atención, dato de último momento, a las 4 de la tarde está prevista...